Sé que no se puede, pero quiero verte una última vez Sé que tú no quieres, si en que yo te entiendo no puedo ceder A la idea de no volverte a ver, a saber que no te va a tener Yo no te quiero perder, aunque sepa que lo nuestro no va a volver No queda nada que hacer, entre tú y yo todo va a desaparecer Pareciera mentira, que tuviste mi vida Y aunque dudo un segundo yo creí que tú eres mía Yo creí que tú eres mía Yo creí que tú eres mía Aunque no puedo entender, cómo fue tan fácil verme desaparecer Aunque no es conmigo, dónde estás, sé que estás bien Yo no te quiero perder, aunque sepa que lo nuestro no va a volver No queda nada que hacer, entre tú y yo todo va a desaparecer Pareciera mentira, que tuviste mi vida Y aunque dudo un segundo yo creí que tú eres mía Yo creí que tú eres mía Perdón por tenerte presente, perdón por tenerte presente Perdón por pensarte siempre Pero te quedaste en mi mente No duro nada y pensé que serías mía Pensé que tú serías mía Yo creí que tú eres mía Yo creí que tú eres mía No duro nada y pensé que tú eres mía No duro nada y pensé que tú eres mía No duro nada y pensé que tú eres mía No duro nada y pensé que tú eres mía Y fingir que tú eres mía